¿Cómo es tu nombre? Alejandro Gómez. ¿Alejandro Gómez? Ah, pues muy agradecido, Alejandro, que hicieron algo de ese concepto de beneficio mío. Resolvió mucho, y así es que yo le agradezco. No sé que hayan tenido ese gesto tan humanitario y tan solidario que no de México. Por supuesto, en lo que podamos apoyarlo, ya sabe que hay muchísima gente que lo puede. Alejandro Gómez, pues la verdad me da muchísimo gusto saber que está muy bien, y ver que está aquí presentando su libro. Sí, pues me he recuperado relativamente rápido. Qué bueno. Sí, porque hay personas que se tardan cuatro y más meses de recuperar. Como dicen, que la mala vieron, ¿no? Jeje, cabal. Bueno, Alejandro. Muchísimas gracias, maestro. Y nuevamente, mis agradecimientos. Por supuesto. Sí, muy bien. Pero si el libro de poesías pudiera hablar, me diría, yo también me siento honrada. De manera que realmente es el arte lo que está recibiendo un gran homenaje. Ahora quiero expresar que también mis felicitaciones van también para las personas que están asistiendo a este evento artístico. Porque siempre he pensado, porque siempre he pensado que las personas que se acercan al arte fervorosamente no son pasivas. Las personas, las personas que se acercan al arte, es porque en el fondo son artistas potenciales. El artista no sería nadie sin sus oyentes, sin sus lectores, porque el arte tiene dentro de todas sus cualidades, tiene la naturaleza del diálogo. Y así como hay una ley física que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pues los artistas enviamos la incidencia, el ángulo de incidencia, los asistentes que se acercan, como dije, con fervor al arte, son los que emiten el ángulo de reflexión. Así es que yo estoy muy feliz con todas las personas que están aquí conmigo y que han justificado una de mis manifestaciones artísticas. Así que felicito a todos y por todos. Gracias.